¡Oh, güey! ¡Vení! ¡Me voy con él! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué chungo! ¡Vengo suicida! ¡Soltalo, soltalo! ¡Soltalo, soltalo! ¿Quién me está agarrando? ¡Ese luchador qué fuerza tiene! ¡Ay! 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 ¡Sube afuera de la luna! ¡Ay, mira! ¿Dónde ando yo? Ok, hijo de puta ¡Hue de puta! ¡No te suelto, Daniel! ¡No te suelto! ¡Dame, Gerardo! ¡Soltale! ¡Soltale el R1! ¡¿Por qué no te da a mí, Gerardo? ¡Es que íbamos a cuidar a él! ¡Aquí está! ¡Vení! ¡No me voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo traigo! ¡Me lo traigo! ¡Me lo traigo! ¡Me lo me mieron! ¡Me lo me mieron! ¡No me lo traigo! ¡Mate al lobo! ¡No! 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 ¡Muy! ¡Mira donde estoy yo! ¡Mira donde estoy! ¡Mira donde estoy yo! ¡Mira donde estoy yo! ¡Mira donde los cabezazos! ¡Mira donde están! ¡Mira donde están! ¡Mira donde están! Es heraldo Paje Tengo de estar un rato ¡No, no, hazme por ahí! Daniel, Daniel, Daniel agarraste con decirte de puta si de puta es una cabra loca Daniel agarraste Daniel, deja de decirte de puta una cabra loca Ay, voy a... Daniel, Daniel deja a los que su madre se llevan, hombre. Ya, rato. Se llevan, hombre. Ese madre se llevan, hombre. No, este man que escucha matarlo. ¿Por qué me pegaba a mí? Dale R1. Daniel, dale R1, no haría presencia. No me... Yo soy tío, tú soltas, tú soltas, tú soltas, tú soltas. No, pues... ¡No, pues yo! ¡No, pues yo! Daniel, no te quiero, pero no va a poder. ¡Señor! ¡Te iba a sentir! Dutchman... Así como, este luchador, ya estoy como dos años. Entonces me voy a reatar con él. Madre... Ese, Madre era una cabra loca. Madre. No me soltaba. No me soltaba. Me anduvo... Anduve encima de un buen rato. Porque no me soltaba. Me anduvo chiñado. ¡Mira que estoy frente de mí! No, no, no.